Arriba las bombas, arriba los bracitos, arriba las bombas, arriba los bracitos El saludo muy demasiado bajo y el cocido de a posar, un saludo a los bracitos Ahí está su querido hijo y a un joven, ahí se lo hacía Eso, 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 eso ¡Venga, venga, baila! Si no te vuelvo a la venta, ¿verdad? No te vuelvo a la venta ¿Valeapas las bombas? ¡Suscríbete al canal!